¡Suscríbete! Perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a una nueva transmisión a través de Pase Gol Podcast el día de hoy. Para llevarles el clásico del fútbol venezolano, el deportivo Táchira en el Templo Sagrado en Pueblo Nuevo, recibiendo al Caracas, recibiendo al líder, el Caracas, los Rojos del Ávila, el equipo de Noel San Vicente, que marcha primero en la tabla de clasificación del hexagonal A con 14 puntos, mientras que los de Tolizano tercero con 12 unidades. Ya vamos a estar hablando, profundizando sobre ello, también de cómo vienen ambos equipos en cuanto a los partidos disputados en la jornada anterior. Ya, Humbertico, en la parte final, en la etapa final de este hexagonal A y ya pensando en lo que va a ser esa final única que se disputará en el Estadio Olímpico de Universidad Central de Venezuela la segunda semana de diciembre. Presento a Humberto Villamizar, quien estará en los comentarios el día de hoy. Humbertico, buenas tardes y bienvenido. Hola, Edgar. Buenas tardes. Qué gusto compartir contigo una nueva transmisión, volver a la Liga Fútbol, volver a un clásico, un Táchira Caracas. Es que una final, una final adelantada y una final que se tiene que jugar el equipo de Juan Domingo Tolizano porque de perder hoy y Monagas sumar de a tres podría decirle adiós al sueño de luchar por la estrella y a tener que luchar por ir a Copa Libertadores etapa previa que se está buscando acceder directamente. Y un equipo de Caracas que viene con la mentalidad de sumar, de sumar de visitante, pueblo nuevo, siempre un estadio difícil, un estadio duro y vienen con la mentalidad de sumar puntos para ir despegándose más a fondo de la tabla y poder despegarse de Monagas que está haciendo una campaña también impecable. Sí, señor. Ya hay once confirmados, tanto para Caracas como Táchira. Hay bajas, además, Humberto, en ambas escuadras. El Caracas que viene de golear a estudiantes de Mérida en el estadio olímpico. Le está viniendo muy bien al Caracas en su casa. Humberto, todo lo contrario a jugar de visitante donde ha dejado puntos en carretera, pero en casa no solamente gana, sino que gusta y también golea porque ha goleado en parte de oportunidades al deporte. La Guaira venció en ese partido de ida al Deportivo Táchira y en la última jornada le propinó cuatro tantos a un estudiante de Mérida que uno pensaba que iba a competir y que iba a estar en los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, hoy está en el sótano que claramente le da acceso a la Copa Sudamericana, pero el Caracas muestra dos caras. Una de local donde gana, gusta y hasta golea y otra de visitante donde, si bien es cierto, ha podido sacar puntos importantes, también ha dejado unidades en la carretera. Sí, el Caracas tiene dos jugadores claves, Edgar, lo he visto de esa forma durante toda la temporada, que son el africano Bonsú y Edson Castillo. Y precisamente son las dos bajas más importantes para el Caracas en el día de hoy, que llegan de visita a Pueblo Nuevo sin sus dos fichas para mí más importantes. Y tiene que ver cómo Chita San Vicente va a plantear el partido el día de hoy sin su mediocampista titular y sin su delantero estrella, ¿no? Su goleador, aparte de Richard Celis. Yo creo que la baja de Exxon Castillo, jugador de selección, pesa más que la de Bonsú. Si bien es cierto, Osei ha tenido una muy buena temporada con el Caracas, creo que Exxon Castillo es una pieza vital con Leo Flores en la mitad de la cancha. Incluso, Berto, si vemos la formación y ya vamos a comenzar a analizar y a repasarla, aparece Eduardo Ferreira como extremo por derecha, ocupando el lugar de Osei Bonsú. Y Carlos El Caki Rivero saliendo de la saga central y posicionándose como lateral derecho. Así que veremos si al comienzar el partido, cuando se posicionan los equipos en el terreno de juego, se mantiene este esquema que en la gráfica aparece de esa forma. Sí, en la gráfica aparece de esa forma. Creo que así va a ser, conociendo también, hay que tener en cuenta que Chita cuando realiza los cambios en el segundo tiempo normalmente son estos prácticamente anunciados. Por eso creo que los titulares ya estaban más que claro quiénes serían los once del Caracas. Pero igual son bajas importantes, son dos jugadores, piezas claves para el funcionamiento del equipo de Chita San Vicente. Completamente. El árbitro el día de hoy va a ser Orlando Bracamonte, quien impartirá justicia en el estadio polideportivo Pueblo Nuevo. Pero el deportivo Tachir Humberto también viene con dos bajas que a mi parecer son importantes porque han visto minutos, muchos minutos en esta temporada. Si bien es cierto, la mitad de la cancha la ocupa a Mauriz Cova y Jefferson Velasco, que han tenido un buen andar en el torneo. No tener a Juan Colina por una contractura muscular del gemelo interno derecho y a Vic Salman por una elongación del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. También es importante tomando en cuenta lo que vaya a deparar el partido, esa rotación que quiera o deba hacer Juan Domingo Tolizano en el transcurso del encuentro en la mitad de la cancha. Sí, Táchira viene de recuperar a dos jugadores importantes para el día de hoy, a Francisco Elminino Flores, que viene haciendo una gran campaña con el equipo de Juan Domingo Tolizano. Pero las dos bajas que mencionas, Edgar, viene mucho y se estaba quejando la afición tachirense, la afición aurinegra, porque se estaba diciendo que estaba teniendo muy mal recuperación el equipo. Llegó un momento de haber de cinco a seis lesionados y ya recuperar a Mauriz Cova también es un punto importante, que será su primer partido de titular luego de la lesión que sufrió hace no menos de un mes. Entonces, vamos a ver cómo llega al encuentro de hoy, porque en el partido pasado que entró de suplente se le notó un poco tímido contra la Guaira. Sí, se le notó cuidadoso, no iba al choque y sabemos que a Mauriz Cova es un jugador que en el mediocampo le gusta chocar. Veamos cómo, si Juan Domingo Tolizano lo saca de titulares, debe estar 100% en condiciones físicas para eso, en especial para la final que es hoy, ¿no? Y es el motor del equipo en la mitad de la cancha, el Táchira que viene también de golear al Deportivo La Guaira, que te digo, se ha comido goleadas al Deportivo La Guaira y al equipo Daniel Farías en este hexagonal tremendo. Uno pensaba que con la plantilla que tenía iba a dar para más, pero se ha quedado un poco y al final quien ha tomado protagonismo en este hexagonal es el Monagas Sport Club, Humberto, que está en las primeras posiciones de la tabla y que hoy enfrenta a estudiantes de Mérida en el Monumental de Maturín, que uno piensa que parte como favorito y que como bien marcado Humberto en su alocución del inicio de la previa, el Deportivo Táchira debe ganar hoy porque si pierde y llega a ganar el Monagas se comienza, como bien dice Humberto, a despedir de esas opciones de luchar por la estrella y la final única comenzaría a tomar forma entre el Caracas y el Monagas. Salen los equipos a la cancha, Orlando Bracamonte con la pelota sumado a la terna arbitral del compromiso del día de hoy. Ahí está Caracas con la camiseta, como siempre, de Gaetano Luongo, haciéndole homenaje al histórico utilero del equipo de los Rojos del Ávila y el Deportivo Táchira en Pueblo Nuevo en su casa con Edgar Pérez Greco, el histórico, a la cabeza y su uniforme habitual, el aurinegro, están sobre el césped, sobre el gramado verde del templo sagrado del fútbol venezolano. Vivimos, disfrutamos la Liga Fútbol nuevamente a través de la pantalla de Pasa Gol, Humberto. Así es, empiezan los jugadores del Deportivo Táchira a aplaudir a su gente, aplaudir al público porque se estaba pidiendo desde hace semanas llenar el aforo del 40%. En un rato te confirmo qué cantidad de personas llegaron hoy a Pueblo Nuevo, pero la verdad es que qué lindo ver el templo sagrado del fútbol otra vez con gente y más en un clásico. Sí, señor. La transmisión internacional mostraba y la mayoría de las personas están en la grada principal, ¿no? Si bien es cierto, como siempre, en la grada sur está la afición, pero bueno, hay buen ambiente. Hay ambiente de fútbol mientras se entonan las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela, en gloria del loro pueblo. ¿Qué le parece, Humberto, si repasamos los 11 de ambos equipos? Claro que sí, arrancamos con el equipo visitante que arranca con Velázquez en el arco, Rivero, Villanueva, Ocio y Notarroberto, Flores, Moreno, Ferreira y adelante Zulbarán, Richard Celis y Akin Yola. El 11 que tiene el Deportivo el Táchira el día de hoy. Christopher Valera en el arco, Pablo Camacho, Jesús Quintero, Lucas Trejo y José Luis Granados, serán los cuatro defensores, Jefferson Velasco y Maurice Cova en la media cancha y más adelantados, Marlon Fernández y Gerson Chacón, el juvenil sensación del Deportivo Táchira, Edgar Pérez Greco, su capitán y Antonio Matatán Uribe como delantero. Estamos de acuerdo con que Gerson Chacón debe ser el mejor joven del torneo, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna y no creo que le quede mucho en el fútbol venezolano. El hijo de Gerson Chacón, un histórico del balompieta chirense también, del fútbol venezolano, la afición que encendió las bengalas de color amarillo y se llenó el campo de humo amarillo. Así que veremos, imagino que se va a dispersar con el pasar de los minutos. Está el sorteo con Pérez Greco, con Leo Flores, a ver quién gana y a ver quién dará el puntapié inicial en este clásico, en este partido de vuelta. Está Orlando Bracamonte, el portugueceño, árbitro FIFA, será el principal del compromiso. Estará acompañando por Alberto Pontes, también del estado portuguesa, como primer asistente. Como segundo asistente estará Anthony Garcías, de Monagas. Y de cuarto árbitro, Yender Herrera, el aragüeño. Bueno, será la terna arbitrar el día de hoy en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo. Ya comenzando a palpitar lo que va a ser el compromiso. En un rato, Humberto, les voy a pedir, si puede, los suplentes de ambos equipos. No sé si los tiene por allí. Sí, los tengo a la mano, Edgar. La banca de Caracas, el equipo dirigido por Noel San Vicente, con el número 12 Flores, Maldonado, Celis, Echeverría, González, Moreno, Rivas, Molina y Jiménez, el juvenil. Los suplentes que tiene a disposición Noel San Vicente. Esos son los de Noel San Vicente. Si quieres, los de Juan Domingo Tolizano son Diego Valdés, Naico y Contreras, Francisco El Menino Flores, Edson Tortolero, Carlos Ramos, Cristian Cluz, Nelson Eteto Hernández, Lucas Gómez, Freddy Góndola y Carlos Calzadilla. Perfecto, allí los 11 de ambos equipos, los suplentes también. Y ya está por comenzar el compromiso, la transmisión que muestra a Noel San Vicente, que levanta la mano, como siempre, de buen ánimo Noel, antes de que arranque el partido. Después el pitazo inicial y comienza a gritar a Raimundo y todo el mundo. Hoy no tiene a Bonsu en el terreno de juego que siempre le gritaba, Bonsu, Bonsu, bueno. Hoy lo va a tener, a ver, ¿con quién la va a agarrar Noel? Señoras y señores, arranca el partido. Las emociones están en juego. Deportivo Táchira y Caracas. Adorna la pantalla de Pasebol Podcast con los comentarios de Humberto Villamizar, con la narración de quien les habla, Edgar González. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Los invitamos a suscribirse y disfrutar de todo nuestro contenido. La primera posesión será para el Deportivo Táchira, que ataca de izquierda a derecha. Por lo tanto, el Caracas lo hace de derecha a izquierda. Recuperó Richard Sely buscando a Sansón, a King Yola. Ya la tiene el juvenil Miguel Subarán, el número 27, que metía al área con Richard Sely. El Zuliano que la perdía bien, recuperaba. Ahora el número 14 del Caracas Fútbol Club, que es Sandro Nota Roberto. Lateral izquierdo se la deja a Miguel Subarán, que ha tenido unos muy buenos pasajes en este hexagonal final. Atención que está Subarán, la deja para a King Yola. Le va a entrar a King Yola en todo el borde del área y va a tener que bajar esa pelota nuevamente. El Deportivo Táchira se equivocaba en salida. Le va a quedar nuevamente la esférica al Caracas. Está un poco complicado la vista de los jugadores. Un minuto de partido va. Me parece que habrá tiro libre para el Caracas Fútbol Club. Veremos qué dice el árbitro. Así es, faltan el costado izquierdo a favor del Caracas Fútbol Club. La verdad es que siento un poco los jugadores en desacuerdo con el césped. La verdad les está costando mucho el valor en los primeros minutos. Me pareció falta sobre Subarán. Pero el árbitro para Camonte dice que no, que tienen que sacar desde el lateral. Ahora sí, me parece que habrá tiro libre para los rojos del Ávila. Apenas dos minutos. Y el Caracas que se acerca al área tachirense. Le va a entrar a esa pelota con la número dos en la espalda, Eduardo Fereira. El lateral derecho que tiene el Caracas hoy jugando como extremo tras la ausencia de José Ibonzu. Le va a entrar Fereira a esa pelota. ¡Ah! El centro la tenía que despejar de buena manera allí Jesús Quintero, el número cuatro. El rebote que le quedaba al jugador Diego Osío. Va para Miguel Surbarán, mete un centro buscando a Celis. La dejaba pasar allí Pablito Camacho. ¿Y qué dice el árbitro? Hay córner. Sí, señor. El árbitro dice que hay córner. Así que habrá tiro de esquina favorable para el Caracas cuando el marcador dicta tres minutos de compromiso. Sigue entrando gente a Pueblo Nuevo. Y habrá córner. Habrá tiro de esquina para el Caracas. El primero de compromiso. Está Kaki Rivero, está Rommel Villanueva dentro del área. Le va a entrar Leo Flores, como siempre. El dueño de la pelota parada tras la salida del jugador Anderson Contreras a la U de Chile. Va Leo Flores, mete el centro buscando la cabeza del Kaki, ¿no? Bien le quedó a Christopher Varela. Intenta salir rápido del guardameta del Deportivo Táchira. Pero en estos minutos de compromiso, Humberto, quien se acerca al área de arribar es el visitante. Es el Caracas. A ver si recuperamos Humbertico. No lo tenemos. Este es largo allí buscando. Edgar Fernando Pérez Greco bajaba esa pelota. Marlon Fernández le quedó a Richard Sely. Se viene el Zuliano con Leferi, que intentaba juntarse con Eduardo Pereira, que galopaba por el costado derecho. Pero bien interceptaba esa pelota, Mauricio Cobas salía jugando el número 26, Anthony el Matatán Uribe. Le hace y le comete falta allí Richard Sely y habrá tiro libre favorable para el Deportivo Táchira Humberto. Cuando esté por allí, me pega un grito. La avalancha sur del Deportivo Táchira, que está posicionada como siempre en la grada sur del Estadio Polideportivo Pueblo Nuevo. Se viene el tiro libre. Ya cinco minutos de partido le va a entrar a esa pelota a Mauricio Cobas. Mauricio Cobas le va a entrar a Leferica buscando a las torres táchirense que están en el área caraqueña. A ver si por los aires del Pueblo Nuevo de San Cristóbal puede venir el primero del Deportivo Táchira. Se quedó corto el tiro libre por parte de Mauricio Cobas. La tenía que despejar Eduardo Pereira y le va a quedar el rebote al mismo Cobas. La deja atrás para activista Ferro Varela. Tiene que reiniciar el juego el Deportivo Táchira. La abre por el costado derecho con Pablito Camacho. Camacho que se junta con Cobas. Cobas que la va a abrir nuevamente hacia la derecha con Pablo Camacho. Levanta la cabeza, busca receptor, mente en largo para que la baje. Antonio el matatán Uribe no pudo con la marca del número cuatro. Diego Ocillo se juntó con Leo Flores. Flores de primera buscando a Miguel Sulbarán. Intentaba salir en la marca, haciéndole individual. Prendió la moto a Sulbarán. Se le fue muy larga esa pelota. Y ahora me parece reposición manual desde el costado favorable para el Caracas. Porque la esférica impactaba en el número cuatro del Deportivo Táchira. El primer marcador central que es Jesús Quintero. Ahí viene Sandro Notarroberto, lateral izquierdo, a ejecutar ese saque de mando. Humberto, no sé si lo tengo por allí. Va el jugador Notarroberto ejecutando el saque de costado. Buscó a King Yola, la controló Samson, uno de los goleadores de Caracas esta temporada. King Yola, el primero es Richard Celis. Allí sale jugando Moriscova, se equivocaba. La recuperó el Zuliano Celis. Va Richard, la dejó atrás con Leo Flores de primera buscando a Richard Celis. Nuevamente la abrió por el costado derecho con Kaki Rivero. Mete el largo, tiene que despejar Lucas Trejo. Y le va a quedar la pelota a Jefferson Velasco. Salía apurado de la marca. Atención que se viene Leo Flores. Le puede pegar hasta el primero. No, Christopher Varela. Tremendo Varela. Estaba el primero del Caracas. Se durmió la defensa del Deportivo Táchira y Caracas que ejerce presión. Y se acaba de salvar el Táchira Humberto. Primera oportunidad clara por parte del equipo capitalino. Christopher Valera empezando a ser figura en los primeros minutos del Deportivo Táchira. Se vistió de héroe el guardameta táchirense. Y señor, allí habrá saque de meta favorable para el Táchira. De cerca estuvo esa pelota rozando el palo de Christopher Varela que va a ejecutar el saque de meta cuando ya van siete minutos de compromiso. Se acaba de salvar el Deportivo Táchira. Sale Varela. La deja para Lucas Trejo el argentino. El número diecisiete. El segundo marcador central de Lauri Negro. Se junta con el cerizo José Luis Granado. Tiene que retroceder nuevamente para Lucas Trejo. Sale jugando el central argentino. Pase rasante para Maurice Cova que la deja atrás con Jefferson Velasco. Ahorita lo presionaron. Se complicó y casi estuvo el primero del Caracas. La abrió con Jesús Quintero que la adelanta para Pablo Camacho. Presionado por Richard Sely. También por Nota Roberto. Intentó hacer reindividual. No pudo ser. Y ahora saque de costado favorable para el Caracas Fútbol Club. Lo va a hacer efectivo. Nota Roberto. Muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía. Nota Roberto. Sale jugando. Sin embargo, se equivocó. La recuperó en la mitad de la cancha. En tres cuartos para ser más específicos. Jefferson Velasco la tiene Maurice Cova. La primera pelota que toca. Gerson Ronaldo Chacón la abre con el meñique. Marlon Fernández nuevamente para Gerson Ronaldo. Puede meter el centro. La pasó para Marlon Fernández. Ahora sí va al centro. Atención. Quedó para el Cerizo. Ay, Cerizo se lo comió. Se lo comió José Luis Granados. No pudo entrarle bien a esa pelota. Y ahora el que se salva es el Caracas. Partido de ida y vuelta. Por lo menos en los primeros ocho minutos. Lo tuvo el Táchira luego de un gran ataque del Caracas. El Táchira responde. Pinta bien el clásico Edgar. Pinta bastante bien lo que estamos viendo. Por lo menos en los primeros minutos. Completamente. Y se equivocaba Junior Moreno. En la mitad de la cancha para el Caracas. La recuperó Marlon Fernández. Se junta con Edgar Pérez Greco. Que la abre por la izquierda. Con Gerson Ronaldo Chacón. Atención. Que puede meter el cambio de ritmo. Va Gerson. 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 Son goles 18. Marcado nuevamente por Junior Moreno. Tiene que retroceder para José Luis Granados. Que se junta nuevamente con Gerson. Ronaldo Chacón. Centraliza buscando a Edgar Fernando Pérez Greco. Perdió la pelota. El histórico. Y la recuperó el Caracas. Y ahora agárrense. Agárrense. Porque se viene Sansón. A Quindio. Y por la izquierda pasa Sely. Está. 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 A Quindio. El remate. Se va desviado. Se va desviado. Qué lindo está el clásico. Qué lindo está este Caracas. Táchira. Para tiro y vuelta. Se acaba de salvar a Lourinegro. Se está jugando una final Edgar. El Táchira sabe que está jugando una final. Y Caracas sabe que podría ser. Ya es su clasificación directa a Copa Libertadores. Necesitan ganar los dos equipos. Partido de vuelta. Partido muy interesante. Veamos quién logra descifrar primero la llave del gol. Ahora es que está viendo la jugada, ¿no? Sí, sí. Hasta ahora. Pero la de Granados. Qué horrible. Bueno. Va a salir Christopher Varela. Mete el largo. Va entrando gente y gente por lo nuevo, ¿eh? Esa hizo Marlon Fernández por la derecha. Mete el centro. Pasado. Le va a quedar a Víker Velázquez, ¿no? La va a dejar salir. Sin embargo, corre Gerson. Ronaldo Chacón. Salió esa pelota. El árbitro dice que no le quedó a Gerson. Atención que puede meter el centro. Víker Velázquez bien seguro. El guardameta del Caracas. Qué partido estamos volviendo con ritmo. Y ahora nos vamos hacia el otro lado porque la tiene el Caracas Fútbol Club con Junior Moreno que centraliza buscando a Sansón Akinjola que le metió pecho para controlar. Adelantó para Richard Sali. Se viene Sali dentro de la detención. Que la tiene el Maracucho. Va Sali. Mete una fintica. Sali. Le quedaba muy larga esa pelota. La tomó Christopher Varela. Y sale rápido ahora el Deportivo Tachira con el jugador Anthony. Anthony el Matatán Uribe. Exáguilas doradas de Río Negro. Gerson y Ronaldo Chacón. La abre por el costado derecho buscando a Marlon Fernández. El Meñique siempre incisivo por esa banda de primera y de cucharita. Buscando a Gerson. Ronaldo Chacón por el costado derecho. Retrocedió ahora para Jefferson Velasco. Mete un cambio de frente. Mal. Mal porque la controló el jugador Junior Moreno. Le quedó Pérez Greco. Atención con esta. Entraba Pérez Greco en la 5 con 50. Salió bien Baker Velasquez. Y en 12 minutos de partido no hay un favorito. Estamos viendo un compromiso muy parejo con opciones claras de gol para ambos. Estoy buscándote el dato exacto de cuántas entradas se vendieron. Para Pueblo Nuevo, Edgar. Porque hay una buena cantidad de personas hoy. Yo creo que ha sido la mejor en Pueblo Nuevo. Desde que comenzó el hexagonal. Me parece que ha sido la mejor. Así a simple vista. Sí, sí. Sí. Hay que tomar en cuenta, Humberto, que solo se permite el 40% de ingresos. Es decir, no hay la totalidad de ingresos a Pueblo Nuevo. Así que, tomando en cuenta lo que se ha visto en todo el hexagonal. Y bueno, se me acaba de ir la señal de transmisión del partido. Allí volvió. Para que la tenga en la mitad de la cancha, Edgar Pérez Greco. Se junta con el Matatán Moribe. La deja atrás para Moriscova en todo el círculo central. La abre por el costado izquierdo. Para José Luis Granados, el cerizo mete el centro. No prefirió jugar en el largo. Buscando nuevamente al Matatán. Tiene que retroceder con Granados. Pero bien estuvo en la marca. Allí el jugador, Rommel Villanueva. Apoyando al Caki Rivero, al número 13. Al referente que tiene el Caracas en la saga central. Hoy jugando como lateral derecho. Ocupando la posición de Eduardo Freire. Más adelantado. Le entró esa pelota. ¿Cómo? Me parece que hay manos. Sí, el árbitro también la vio. Hay manos. De Rommel Villanueva. Y habrá tiro libre favorable en esta oportunidad para el Deportivo Tachira. Un tiro libre bastante peligroso, diría yo. Porque Moriscova tiene una pegada prodigiosa. Veremos qué va a intentar. Si remate al arco. O un centro buscando la cabeza de uno de sus compañeros. Edgar Pueblo. Rommel Villanueva tiene capacidad para 38.750 personas. Así que máximo, máximo podrían haber unas 12.000 personas. Veamos. Ya te estoy buscando el dato. De verdad, necesito saberlo. Y apenas lo tenga, lo comento. Perfecto, Humberto. Se viene el tiro libre para el Deportivo Tachira. Le va a entrar a la esférica Mauriscova. A ver si por los aires de San Cristóbal puede entrar el primero. Atención. Atención, que puede ser esta. A los hinchas del Tachira que estén siguiendo la transmisión. Estén atentos porque hay tiro libre. Levanta el brazo derecho a Mauriscova. Arma la barrera allí. Baker Velázquez. Me pareció ver a Sansón aquí en Lloras. Y señores de Junior Moreno. También el juvenil Miguel Subaranga. A verte, Cova. Le va a entrar a la esférica a Mauriscova. Fue directo al arco. Bien impactaba en el muro rojo que armó Baker Velázquez en la barrera. Para ser más específico, en el pecho de Quinyola. Poniéndole el pecho a las balas allí. El africano. Metía el largo. El jugador Jesús Quintero. Le va a quedar la esférica a quien. Al Kaki Rivero. El árbitro dice que hay falta del Kaki. Sobre el Matatán Uribe. Y habrá entonces tiro libre nuevamente para el Deportivo Táchira. Ahí lo estaba sujetando el Kaki en una pelota dividida. El árbitro pitó la falta. Y habrá un nuevo tiro libre. Esta vez y más. Esquinado hacia el costado izquierdo. Del ataque del Deportivo Táchira. Pero no menos peligroso. Porque tiene jugadores que van bien por arriba. A ver. Levanta a la cova nuevamente a la esférica. Esta vez iba al centro. ¡Coba! Cerradito. Bien con las manos la tomaba. El guardameta. Baker Velázquez. Le hizo out. Y salió rápido con Richard Sely. Y agarrate porque se viene el maracucho. Va Sely con la pelota. Sely, Sely, Sely. Abierto por la izquierda. Está. ¡Ay, qué pasa! Le metió a Fereira. Fereira está dentro del área. Pégale si le gusta. ¡Cristopher Varela! ¡Cristopher Varela! Tremendo. Imponente. El guardameta del Deportivo Táchira. Ya lleva dos atajadas tremendas. En este partido. Un remate de Eduardo Fereira de Zurda. Y cómo la sacó Varela. Voló, voló, voló. El guardameta del Táchira. Esto sigue cero a cero de milagro. Por ahora la figura. Christopher Varela. Tapadón. Para el guardameta del Deportivo Táchira. Que la verdad voló por la puerta. Parece zurdazo. Las más claras las ha tenido el Caracas. Lo estoy asustando, Humberto. No. Y no se asuste porque se viene el Táchira de contra con Marlon Fernández. De primera la mente para Gerson Ronaldo. Chacón muy larga esa pelota. No se entendieron. Marlon y Gerson Ronaldo. Chacón la toma. Baker Velázquez. Y cada vez que yo grito, Humberto, pego un brinco. ¿Está asustado, Humberto? No. Atrasado. Unos dos minutos de retraso. Pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Que ojo. La titularidad de Fernández me sorprendió. No me lo esperaba. Ha tenido una buena campaña también, Marlon. Sí, pero normalmente entra desde el banquillo para sustituir a Peregrino. Es uno de los cambios de memoria de Tolizano. Interesante verlo hoy como variable de titular. Se complicaba Cova a la mitad de la cancha. La recuperaba Junior Moreno. Este es Leo Flores quien recuperaba a la esférica. Disculpen ustedes si habrá tiro libre entonces favorable para el Caracas. Qué lindo partido hemos tenido en estos primeros minutos. Del clásico venezolano entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club. Le va a entrar a la esférica el capitán de los rojos del Ávila. El zurdo Leo Flores con la 21 en la espalda. A ver si le apunta a Osillo, a Villanueva, a Rivero. Y te digo, hasta Junior Moreno. Bastante alto el hombre en la mitad de la cancha que dio el rebote para Celis. Atención, tiene que reventarla allí. Rápidamente Pablo Camacho y se viene la contra. Yerson Rodado Chacón y va Yerson, Yerson, Yerson. Solito y solo abierto por la derecha está Marlon Fernández. Detrás de dos se la tocó. Se viene Marlon. Ay, le quedó larga esa pelota al meñique Fernández. No se entendieron. Qué buena era la contra el Deportivo Táchira. Sin embargo, no la pudo controlar bien Marlon Fernández. Le quedó largo ese control. Y la recuperó el Caracas. Qué partido estamos viviendo. Allí la tiene Sandro Donterroberto. Lo mete el largo buscando a Richard Celis. Ganaba por los seres de San Cristóbal. Jesús Quintero. La bajó bien Mauricio. La deja para Edgar Fernández. Pérez Greco. La tiene el matatán Uribe. Nuevamente Pérez Greco que de tres de dos la abre para el meñique Fernández. Por el costado derecho mete el centro. Tiene que reventarla. El Kaki Rivero no. Prefirió bajarla. Ponerle calma al compromiso. Y salir jugando. Ahora sí la reventó. Después que dije todo esto. Pero bueno. Cosas que pasan. Ahí está Moriscova. Atrás con Jefferson Velasco. Nuevamente Cova. Marcado por Junior Moreno. Mete el largo por la izquierda. Buscando a Gerson Ronaldo Chacón. Que de primera la deja para Jefferson Velasco. Puede meter el centro a la pelota. La va a dejar salir. No salió esa pelota. A ver. Me parece que hay arco. Veremos qué dice el juez. Sí señor. Habrá tiro de meta favorable. Para el Caracas Fútbol Club. En 19 minutos ya. De compromiso. Lo hace rápido. Buscando al jugador Carlos El Kaki Rivero. Se junta con Rommel Villanueva. Villanueva que la deja para su partner. En la saga que es Diego Ocillo. La tocaron los cuatro hombres de la defensa. Porque quien la tiene en este preciso momento. Es Sandro Nota Roberto. Que mete el largo buscando a Richard Celis. Primero estuvo la cabeza de Jesús Quintero. Para mandar esa pelota hacia un costado. Y habrá saque de banda. Desde la izquierda. En el ataque de Tachirense. Favorable para el Auri Negro. Para el Caracas. La va a ejecutar el jugador Sandro Nota Roberto. Con la número 14 en la espalda. El buen lateral izquierdo que tiene. Los rojos del Ávila. Que tiene a disposición no es el San Vicente. Allí Jesús Quintero despejaba esa pelota cuando la intentaba ganar. Sansón Alquiniola. Pero primero estuvo en el rebote Junior Moreno. Le favoreció a Jefferson Velasco. La deja con Lucas Trejo. Trejo que la abre con el cerizo. José Luis Granados. Y prendió la moto. Granados por el costado izquierdo. Y metió primera. Y metió segunda. Y nadie se la puede quitar. Y se viene Granados. Mete un autopase bárbaro. Primero después estuvo el Kaki Rivero. Siempre. 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 El Kaki. Firme en la marca. El mejor central. El mejor defensor. Que tiene el Caracas. Para arrebatarle. Esa esférica. Al cerizo Granados. Reventaba Eduardo Ferreira. El rebote le va a quedar a Víker Velasco. Que también hace lo propio. Reventó la esférica. Le quedó a Junior Moreno. La abre para Sansón Alquiniola. Atrás la juega. Con el jugador. Velasquez. La tiene el número 5. Del Deportivo Tachira. La abre por el costado izquierdo. Con Gerson Ronaldo Chacón. Ahora quien la maneja es el Matatán. Antonio Uribe. Atrás con el cerizo Granados. Se junta con Lucas Trejo. El argentino. La tiene Trejo. Allí va esa esférica para Jesús Quintero. Va a ver si cruza frontera el Deportivo Tachira. Así lo hizo. Con el Meñique Fernández. Marlon Fernández. Atrás. Con Pablo Camacho. Mete el largo para Gerson Ronaldo Chacón. Qué buena pelota. Le metió Marlon Fernández a Pérez Greco. Es un bolazo. ¡Oh, Pérez Greco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se lo comió! ¡Ay, se lo comió, señora! Sí, señores. Me parece que Gerson Ronaldo Chacón quedó mano a mano con Víker Velázquez. Después de un pase de un cintro de Edgar Pérez Greco. ¡Qué buena pelota metía allí! Marlon Fernández me parece que estaba retrocediendo allí. Pérez Greco de la posición adelantada. El asistente no dijo absolutamente nada. Y Gerson se acaba de comer el primero. El primero de la tarde para el Deportivo Tachira. Partido de vuelta, la otra opción después de un ataque de Caracas. Tachira responde el juvenil, el mejor juvenil del torneo. Para mí, uno de los mejores jugadores también del actual torneo. Y del Deportivo Tachira, sin duda, una de las estrellas de las figuras. Muy cerca el Deportivo Tachira de haber roto el marcador. Sí, señor. Se quedó cerca nuevamente el Tachira de romper el marcador, como bien dijo Humberto. Y ahora vamos para el otro lado con el Caracas. ¡Gracias!